La vida nos fue dada hace mil millones de años. ¿Qué hemos hecho con ella? Lucy, es algo súper fácil. Entra, sales, listo. ¿Y por qué no lo haces tú? Cariño, si algo no espera es que entre un 10 perfecto a dejar el maletín. Lo vas a impresionar, por favor. ¿Qué hay dentro? Cariño, no te pongas paranoica, ¿sí? Confíese en mí o no. Richard, en serio me agradas, pero tengo que empezar a cuidarme. Tengo... no sé, concentrarme en tantas cosas que... Oye, oye, ¿qué haces? Richard, ya me voy porque tengo exámenes el lunes, quiero una ducha y quiero estudiar, ¿ok? ¿Sabes qué? El otro día fui a visitar un museo y te digo lo que aprendí. ¿Qué? A la primera mujer del mundo la llamaron Lucy. ¿Eso es para que me sienta mejor? Sí. No. Yo te llamo, ¿sí? Ok, ok, ok. Oye, voy a ser honesto, no puedo llevar el maletín. Tuve una discusión con el dueño, nada grave, pero si vas tú, problema resuelto. Solo entras, vas a la recepción, pides que baje el señor Yang, él baja, te das el maletín, le muestras tu bellísima sonrisa y te vas. Mira, hasta se ve la recepción desde aquí. Por favor. ¿Qué hay adentro? No sé, son buenos papeles. Quiero verlos, Richard. Está cerrado, la combinación la tiene el señor Yang. Yo solo soy el mensajero. ¿Te pagan por hacer esto? Sí, sí, algo. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Ya estamos negociando o cómo? No, no, dime cuánto te pagan, quiero saber cuánto. Son mil dólares. ¿Te están pagando mil dólares? ¿Solo por entregar unos papeles? ¿En serio? Yo no sé, me tardo diez minutos, me pagan mil dólares, el resto no es mi problema. Pues tampoco es mi problema, ¿sí? Escucha. ¿Qué? Lo repartimos a la mitad. Son quinientos para ti y quinientos para mí. Richard, sí te voy a llamar. Escucha, es la tercera vez esta semana que vengo al mismo hotel con el mismo sombrero vaquero. Problema resuelto. Corre, corre, te espero, corre. Lucy y Karina, mira, ya hice esto doce veces. Son papeles, deben ser diseños que cambiaron para copiarlos, así hacen todo en este país. Hasta mi sombrero es hecho aquí. Mira, lo dice aquí mismo, hecho en Taiwán. ¡Suscríbete! 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 Esperen, 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 no sé nada, por favor, por favor, no, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo hablar un poco de inglés? ¿Puedo hablar? No, no, no. ¡No, no, 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 no! No, no, por favor. Por favor, por favor. Todo es una equivocación, sí, por favor. ¿Puede decirle? Sí, ok, ok, espere. Sáquenle nada, no hay nada que decirle. ¿El señor Chiang quiere saber qué hay en el maletín? No sé qué hay dentro. ¿Sí me está entendiendo o no me está entendiendo? Sí, le entiendo. Estudié un año en una preparatoria internacional en Nueva York. Ok. Richard me dio el maletín para dárselo a ustedes todo lo que sé. Ok, por favor. Repita eso. Ja, yo no sé. No sé qué es esto. No sé qué es esto. Es la combinación del maletín. ¿Qué es lo que hay adentro? Nada peligroso. ¿Y por qué no lo abre él mismo? Yo tampoco confío en Richard. Solo salí con él unos días. No sé qué es lo que me da. Ya, no sé qué es lo que me da. ¡Como le díaz! Ok, ok, ok. El señor Chiang insiste en que lo haga. Ok, entienden. Por favor, Dios, ayúdame. Quiere que se deprisa. El señor Yang tiene otras cosas que hacer. 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 El señor Yang quiere ofrecerle un trabajo. ¿Un trabajo? Yo no quiero trabajo. El señor Yang tiene otras cosas que hacer. Y con el movimiento, cosas interesantes empiezan a pasar. La vida animal en la Tierra empezó hace millones de años, pero la mayoría de las especies solo usan del 3 al 5% de su capacidad cerebral. Pero no es hasta que llegamos los seres humanos a la cadena alimenticia que por fin veremos a una especie poder usar más su capacidad cerebral. El 10% no parecerá lo es si vemos todo lo que hemos hecho con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Ah! 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 Lucy... ¿Qué me hicieron en el estómago? Nada. Fue un pequeño corte horizontal. Muy bien hecho. Verás que dentro de un mes será prácticamente invisible. Y podrás mostrar el abdomen en la playa del verano. No me interesa la cicatriz. Es el... es el porqué te abrimos, ¿sí? Bueno, te puedo garantizar que no te robamos órganos, ¿sí? Solo... solo te pusimos un paquete en el bajo abdomen. Es una droga que a los chicos de Europa les va a encantar, créeme. ¿Qué es? Bueno, el nombre científico es CPH4. No es muy llamativo desde el punto de vista de ventas y... y seguimos pensando en un nombre con más chispa. ¿Alguna sugerencia? ¡Ah! ¡Ah! Disculpa. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Pase! ¡Muy bien! ¡Ups! ¡Ja, ja! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡Sí, muy bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¡Bien! ¡Qué bueno! Bueno, primero, muchas gracias por participar en esta empresa que sé que funcionará impecablemente. Estos pasaportes y boletos les permitirán volver a su país en las próximas 24 horas. Al momento de arribar, los va a recoger nuestro personal para poder recuperar nuestra mercancía y redescubrirán la libertad que tantos se merecen. Sé que no debo recordarles, pero a cualquiera que se hubiera tentado a avisar o incluso a entregarse a las autoridades, tenemos los nombres y direcciones de las familias de todos ustedes, hasta de sus primos distantes. Sí. Así que nosotros contamos con su completa discreción. ¡Listo! Ok, caballeros. Nada. Quiero ser el primero en desearles. Bon Voyage. ¡Qué bien! Reiteran esto. Es nuestro modelo de negocios. Para seres primitivos como nosotros, la vida parece tener un solo propósito. Ganar tiempo. Y el pasar por el tiempo también parece ser el único y real propósito de las células de nuestro cuerpo. Para lograr esa meta, la masa de las células que forman a las lombrices y a los humanos solo tienen dos soluciones, ser inmortales o reproducirse. Si el hábitat no es lo bastante favorable o acogedor. La célula escoge la inmortalidad. En otras palabras, autogestión y autosuficiencia. Por otro lado, si el hábitat es favorable, escogerán reproducirse. De ese modo, al morir, heredan información y conocimientos esenciales a la siguiente célula, que le hereda a la siguiente célula y a la siguiente. Así, conocimiento y aprendizaje son heredados a través del tiempo. ¿Cómo se mueve? Es bueno. ¿Cómo se mueve? No estoy un muro. ¿Cómo se mueve? ¡Suscríbete al canal! No estoy demasiado. ¿Cómo se mueve? ¡Ah, ni ah! ¡Wow! Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué decir de Darwin, a quien el mundo tomó por tonto cuando propuso su teoría de la evolución? Nos corresponde a nosotros empujar las reglas y las leyes y pasar de evolución a revolución. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 lasts 2 días. Gracias. 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 Minté. Asi. Boremada. Puedo sentir la brevedad Puedo sentir la rotación de la tierra El calor que emana mi cuerpo Mi sangre en las venas Puedo sentir mi cerebro Las partes profundas de mi memoria Hija, la conexión está mal, no te escucho muy bien ¿Qué dijiste de la memoria? El dolor en mi boca De cuando tenía frenos Y puedo recordar como se sentía tu mano en mi frente cuando tenía fiebre ¡Gracias! 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 ¿Cómo cuánto queda? Como 500 gramos ¿Y cuánto va a tardar mi cuerpo en eliminar el resto? Para responder, debo saber qué es ¿Puedo? Adelante CPH4 Dígame qué es Las embarazadas producen CPH4 En la sexta semana del embarazo En pequeñas cantidades Para un bebé Tiene el poder De una bomba atómica Es lo que le da al feto la energía necesaria Para formar todos los huesos del cuerpo humano Sabía que querían crear una versión sintética Pero no sabía que lo habían logrado Si de verdad es CPH4 En esta cantidad Me sorprende que siga viva No por mucho ¡Gracias! 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 El aprendizaje es un proceso doloroso Como cuando estás en crecimiento y te duele el cuerpo Puedes creer que recuerdo el sonido de mis huesos creciendo Como algo que se muele adentro Todo es diferente ahora Los sonidos son como música que entiendo Como fluidos Es raro Antes estaba preocupada por Quién era Y lo que quería ser también Y Ya que tengo acceso a lo más profundo de mi cerebro Entiendo con claridad que lo que nos convierte en nosotros Es primitivo Todos son obstáculos ¿Comprendes lo que digo? Como el dolor que estás sufriendo Bloquea tu capacidad de entender El dolor es todo lo que ves Eso sientes y nada más ¿Dónde están los otros? Los que llevan la droga necesito el resto Por motivos medicinales ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Berlín. París. Roma. Gracias por compartir. Buenas noches, profesor Joshua, Albert. ¿Se queda para la cena esta noche? Eso me tengo. Estoy agotado. Que descanse. Gracias. ¿Qué susto me diste golpeando como una demente? Te extrañé. ¿Qué? ¿Perdiste tus llaves? Sí. ¿Me prestas tu laptop? Sí, claro. Ayer pasé el día en audiciones. Estuvo increíble. Pero te tienen de pie todo el día porque no les interesa tu tiempo. Habla y habla en chino. ¿Quién entiende el chino? Yo no entiendo el chino. Y siempre dicen que te llamarán. Y jamás lo hacen. Ni siquiera te piden tu número, ¿o no? Con excepción de uno. Pero él no era chino. Trabaja en la agencia. Y está tan lindo. Ay, no sabes qué lindo. Lindo en el sentido de sé que estoy lindo. Tiene un no sé qué. Y no inventé su trasero. Uff. No me descuerda con eso. Y no vas a adivinar a dónde me llevo. All four seasons. La suite real. Lo hicimos toda la noche. Perdón, no dejo de hablar de mí. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Cómo está Richard? Está muerto. Qué locos están. Me voy a bañar. Samuel Norman. ¿Sí? Profesor Norman. Me llamo Lucy. Acabo de leer su investigación sobre el cerebro. Quiero verlo. ¿Toda mi investigación? Ah, bueno. Me halaga, jovencita. Pero me parece difícil de creer. No debo haber escrito menos de... 6.734 páginas. Puedo recitárselas de memoria si quiere. ¿Eres una de las amigas de Emily? Esto suena a una de sus bromas. ¿Está ahí contigo? No, estoy yo sola. ¿Quién eres? Ya se lo dije. Lucy. No. Sí. Lo siento. Leí su teoría del uso de la capacidad cerebral. Es rudimentaria, pero está en el camino correcto. Gracias. Profesor, mis células se reproducen a una velocidad fenomenal. Varios millones por segundo. Y tengo problemas para establecer el momento de mi muerte, pero dudo que dure más de 24 horas. ¿De qué estás hablando? Lo que digo es que su teoría no es una teoría. Yo absorbí una gran cantidad de CPH4 sintético que me permitirá usar 100% de mi capacidad cerebral. Ahora estoy en 28%. Y lo que escribió es cierto. Cuando el cerebro llega al 20% se abre y expande el resto. No hay más obstáculos. Se derrumban como dominó. Así que colonizo mi cerebro. Bueno, no sé qué decir. Es cierto, estuve trabajando en esa teoría por 20 años, pero solo es... ha sido siempre una hipótesis e ideas de investigación. Jamás creí que alguien la... puedes controlar tu metabolismo. Sí. Y ya empiezo a controlar el cuerpo de otras personas. Y también controlo ondas eléctricas y magnéticas. Bueno, no controlo todas, solo... las más básicas. Televisión. Teléfono. Radio. Impresionante. No siento miedo. Dolor. Deseo. Como si todo lo que nos vuelve humanos ya no estuviera. Como si cuanto menos... humana me sienta... Todo este conocimiento... De todo. Física cuántica. Matemática aplicada. La infinita capacidad del núcleo científico. Su, tu... Todo esto hace que casi te lo aprecian en la herramienta de desarrollo. Llega. MEC. Un helo. Un helo. Tien. Yerah. Tien. 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 Gracias. Quiero, simple, segura, a través del tiempo. ¿Tiempo? Claro, eso es. Lo veo allá en 12 horas. ¿Qué, ya te vas? Sí. ¿Qué es esto? Una prescripción. ¿Y desde cuándo sabes escribir en China? Desde hace una hora. Lucy, oye, no entiendo nada de esto. Tus riñones no están funcionando bien, te falla el hígado, tienes que cambiar tu estilo de vida. Toma la medicina, haz ejercicio, come orgánico y vas a estar bien. Le нашего de la enseñanza del año. ¿Qué, ya te vas? Dicen que se acaba la revisión de la televisión actual. ¿Qué, ya te vas? Sonido. ¿Qué, ya te vas? Se acerca de la exposición del día, No, 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 no. Escucha bien, Piag del Río. Párate del escritorio, siéntate en tu silla. Toma la pluma roja junto a ti y anota lo que te diga. No, no hay cámaras. Rápido. Tengo el tiempo contado. Adelante. Te voy a enviar los detalles de tres personas que van a arribar a Europa. Cada uno lleva un kilo de drogas. Tienes que arrestarlos y recolectar la sustancia, la necesito. ¿En qué forma viene la droga? ¿Barras? ¿Cápsulas? Polvo. Escondido en bolsas de plástico dentro de su intestino. Disculpe. Mucho cuidado cuando la recuperen, el producto es muy poderoso. ¿Puedes creerlo? ¿Los tienes? Sí. Ok. Del Río, cuento contigo. ¿Los? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Siempre conduces así? Es la primera vez que conduzco Excelente En el sentido contrario ¿Qué estás? Oye, mejor tarde que muerto No morimos en realidad ¡Gracias! Lo siento, señor. No, me siento bien. Estoy bien. Bien. Les voy a avisar que no nos persigan. No te molestes. No te molestes. No te molestes. No te molestes. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. ¿Qué está haciendo? Está buscando energía y batería. Y trata de conectarse con nuestras computadoras. Gracias. Gracias. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está fabricando? Una computadora de nueva generación, supongo. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Miren, la computadora se mueve. Oigan, ¿dónde está? Estoy en todas partes. La vida nos fue dada hace mil millones de años. Ahora saben qué hacer con ella.